Cuando tú me besas, me sentes en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a pensar en ti Da un momento más que me llega el alma Da un momento más que me llega el alma Suavemente, pensame Que no he sentido el daño Pensando con la mente Suavemente, pensame Que no he sentido el daño Pensando con la mente Cuando tú me besas, me sentes en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a pensar en ti Da un momento más que me llega el alma Da un momento más que me llega el alma Suavemente, pensame Algo en tu cara de Navidad Algo en tu cara de Navidad Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara de Navidad Algo en tu cara de Navidad Será tu sonrisa Cuando tú me besas, me sentes en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a pensar en ti ¿Qué es lo que me llega el alma? ¿Qué es lo que me llega el alma? Si me llega el alma Suavemente, pensame Besame, te quiero sentir contrario, besándome otra vez, besame, besame, te quiero sentir contrario, besándome otra vez, suavemente, besame, te quiero sentir contrario, besándome otra vez. Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!